... Hace muchos argumentos para decir en su momento de la renuncia, no los dijo. ¿A usted se lo plantearon directamente en sectores empresariales esto? ¿Se tenía que devaluar asimétricamente y usted se jugó? Por supuesto. Estaba el proyecto, el único papel que estaba en el escritorio de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia era el proyecto de especificación asimétrica, el borrador, que era exactamente el mismo que se firmó después. Lo llevaba, encabezaba el Grupo Clarín. El Grupo Clarín le pidió a usted... Y los empresarios, los industriales de la época. Son los mismos de ahora. El Grupo Clarín le pidió la devaluación asimétrica a usted. Sí, sí, sí. ¿Y usted le dijo que no? ¿Que no? ¿Y usted cree que después se formó todo lo que le hicieron los vacíos para acompañar esa salida anticipada suya? Fueron los creadores del golpismo democrático. Voltearon primero un presidente y después otro. ¿Y Dualde fue a participar de eso? ¿De voltearlo a usted? Después salió usted con Dualde. No me mire. No me mire. ¿Ahí es lo que이었a? Gracias.